Dale, llego, acelera, que ayer el cabrón me llamó, que está allí en el tesaco, ese cabrón, nos vamos a setear. Dale, que le tengo a este carajo, el peso y buena gran puta. Dale, pégatele. Dale, 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 arranca, arranca, cabrón, arranca. Cacho, está seguro ya, mamabicho. El dominio, nigga, G4Light. Dímelo, llego, vamos a molantiar otra vez, puñeta. Jajaja, mire, cabrón. Me quedé con tu mujer, se lo tuve que meter. Me quedé con tu mujer, con el traco te voy a meter. Me quedé con tu mujer, mi bicho le gusta morder. Me quedé con tu mujer, en tu casa veo un motel. Me quedé con tu mujer, se lo tuve que meter. Me quedé con tu mujer, con el traco te voy a meter. Me quedé con tu mujer, mi bicho le gusta morder. Me quedé con tu mujer, en tu casa veo un motel. Mató a tu marido, él se puso guapo. Joder, bicho. Vacía en la gloria y los peines del draco. Él no era el bicho, hasta el decir que el más caco. Lo cogimos dormido, entró a las de saco. Pero dije, cabrón. A ti te encanta, lo meto y lo saco. Contigo la droga chingando el empaco. Ahora que echa libras con él eran saco. Ahora nos vamos en el bote picaco. Ahora esta vida se fue tu divorcio. Nos fuimos alugidas con tú y su negocio. Ahora en mis videos salgo con sus prendas. Te hizo sufrir, lo maté pa' que aprendas. En verdad lo maté pa' cogerte pa' mí. Le quité la mujer, los chavos y la casa. Se pasaba fronteando y que hablando de mí. A mí nadie por ahí me la hace ni amenaza. El dominio, nigga. Me quedé con tu mujer, se lo tuve que meter. Me quedé con tu mujer, con el trago te voy a meter. Me quedé con tu mujer, mi bicho le gusta morder. Me quedé con tu mujer, en tu casa veo un motel. Me quedé con tu mujer, se lo tuve que meter. Me quedé con tu mujer, con el trago te voy a meter. Me quedé con tu mujer, mi bicho le gusta morder. Me quedé con tu mujer, en tu casa veo un motel. No te daban nada de rato pa' la amante. Siempre con actitud y hablándote arrogante Baby, límpiame el traco y ponle más bala Quítate el hoppa y chicale en la sala Te hizo la teta, ahora yo te la chupo Ahora con tus amigas chingamos en grupo Ahora vive la vida y eres la bichota Setea la enemiga con esa nargota Anda rumorando y yo mismo me ocupo Matamos el testigo ahora si nadie supo Nada más tú y yo guarda bien el secreto Si alguien te jode ese tealo y le meto Ahora jangueamos en su porche Viajamos a Feclar a New York Me chingas con mis gafas Dolce Tú, tú, tú vuelves gritándole Maliaste y usa mi pistola Te la llevas por ahí cuando andas sola Chambé y le quitas el seguro Que la Jalo pone en la cara tan duro Ahora jangueamos en su porche Viajamos a Feclar a New York Me chinga con mis gafas Dolce Tú, tú, tú vuelves gritándole Maliaste y usa mi pistola Te la llevas por ahí cuando andas sola Chambé y le quitas el seguro Que la Jalo pone en la cara tan duro El dominio niña Dímelo Yeko Real G4Light Una visión Quintana, puñeta Estamos maleanteando Dímelo Jose Dímelo Yoyo Callejón de las flores Díselo René Que están chipeteados No, 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 no digas eso Son de agua, cabrones Te van a hacer rebala que te vamos a dar, cabrón El dominio, nigga Callejón de las flores Coding, nigga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no